Son 19 los exfuncionarios de la extinta policía federal por los cuales la Fiscalía General de la República presuntamente solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión. Se trata de personal cercano al secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. El delito es la probable participación en hechos que la ley señala como delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de la Función Pública inició una indagatoria en torno a las propiedades y cuentas bancarias de Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que éste presentó un amparo. En el recurso legal, Osorio Chong argumentó que se afectan sus derechos y que el procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeña su cargo y dentro de un año después. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba la manera en que se emplearon 40 mil millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Gobernación, el extinto Cisen, la Procuraduría General de la República y otros órganos entre 2013 y 2018 para gastos de seguridad nacional. Alberto Álvarez Santana, Informe Capital.